La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, visitó el lunes a los agentes de policía heridos en los enfrentamientos del domingo por la noche en el distrito de Shantin, en Hong Kong, describiendo a los manifestantes como alborotadores. Lam agradeció a la policía de Hong Kong, que dijo que estaba en el frente para salvaguardar la ley y el orden. La manifestación fue pacífica durante la mayor parte del día, pero se desataron peleas cuando la policía comenzó a limpiar las calles después del anochecer. Algunos manifestantes se retiraron a un complejo comercial, donde ellos y la policía se golpearon entre sí con palos y paraguas. Las protestas a gran escala comenzaron el mes pasado en oposición a la propuesta de legislación de extradición que permitiría enviar a personas en Hong Kong a juicio en China continental, donde los críticos dicen que sus derechos legales no serían garantizados. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.